Se han robado los corazones de todos los dominicanos. ¡Sube a escenario! ¡Eudi, el Invencible! ¡Sube a escenario! 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 Música ¡Sube a escenario! 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 ¡Ay, problema! Esa muchachita es muy delicadita ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Esa muchachita es muy delicadita ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Esa de verdad y me gusta un paquete Esa de gracia ¡Ay, mamá, mamá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Oiganme, compadre, yo a usted se lo digo Si usted guarda el cuarto, guarda su enemigo No le deje cuarto a una mujer joven Si usted se lo deja, son malos menores Si yo tengo cuarto, ese es muy querido ¡Ay, me quieren mucho! ¡Toditos mis hijos! Si no tengo cuarto, yo no valgo nada, Tony Pues mis hijos en mí no me quieren ni hablar Lo que yo trabajo es, es pa' amanecer, es pa' amanecer, es pa' amanecer, es pa' amanecer Oiganme, compadre, vuelvo y se lo digo Si usted guarda el cuarto, guarda su enemigo No le deje cuarto a una mujer joven Si usted se lo deja, son pa' los menores Y de los doctores, no quiero saber si aquí hay algún doctor que me perdone Pero los doctores deberían de morirse todo Lo primero que ellos le prohíben a uno la bebida y el cigarrillo Pero ellos siempre están fumando y bebiendo Ellos no quieren que usted fume, ni que beba, ni que coma yuca, ni plátano, ni chicharrón Se prohíben todo El molondrón, el chicharrón, el aguacate, el ayautía, el ají, el tomate todo Pedro, esto aquí arriba está muerto un disparate, ¿oíste? Sube aquí, mamá, juega, mamá, coño Coño, se va a quedar allá y no va a venir aquí a ver cómo está esto aquí Coño, pero esto es el diablo, eh Beba, 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 coño, beba Bebe, maldito Bebe, compadre, también, bebe, compadre Bebe mucho Bautízalo Entocícalo Cántale, compadre, cántale, cántale ¡Way! 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 Conchallita de bailosa No te aguanto sentimiento Y verás que tú, y verás que tú Tú me pegás a los muertos, otras soneras mataron a Rosita No me digas de no, muchachita Otras soneras mataron a Rosita No tienes de ti menos Otras soneras mataron a Rosita Tú me digas de no, muchachita Otras soneras mataron a Rosita No tienes de ti menos Ay, muchachos No te caigas así, carajo Y eso quedó grabado Y eso quedó grabado Ahí Le quitaré la vida No te caigas así, carajo No te caigas así, carajo Miro tus ojos y no eres feliz Ni tus miradas no sabes mentir No quede caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me trasta mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Pero sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste ¡Dale! DJ Coca, el mío En vez de que viva llorando por él En vez de que viva sufriendo por él ¡Dice! Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No, no llores a él No llores por él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión No, no llores por él Para mí eres tú ¡Dice! Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Pedro, olvídate de ese monitor Y por lo que en todos los otros, mi amor, por favor He prometido Que te he de olvidar Cuanto ha querido Yo te supe dar Solo hay herido Así me dejan Sabiendo que mañana Te irás como otro Al azar Sí, al azar Dice Llorará Llorará Por tu capricho Y yo sé Que es a mí A quien quiere No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Segundito Vamos a arreglar aquí unos cachimbos que no se oyen aquí adentro Mete mano, Pedro, que tú eres el mejor de esta vaina Cacueñema Ponlo por todos los lados que se suene Mientras tanto un trago Le sacamos un D ahorita, fue una olla El único jefe que le da rombo a los músicos soy yo Después todo esto se lo beben solo En el dedo En la punta del dedo Chupa En el dedo ahí para que se le sane Ese es uno de los gigantes de Mao Ahí Para que se te quite ese quebranto Bautízalo ahí En el nombre de Jesús Ahí Titi Que se mueve también Y groga Víjate que llegue yo El invencible He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido un cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar ese potro Más no me he dejado Pero he aprendido Que vientas este vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las amas Y por los amigos Así como don Gabino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Por eso la disfruto Con amigos Vendaderos Pagando por la vida Soy un hombre aventurero Amor es pasajero La fama y el dinero Jamás no cambiarán Siempre seré el mismo ranchero No hay tiempo pa' rencores Pero no quiero flores El día de mi despedida Porque hay muchos amigos Que nomás son días mentiras No traje a la medida Lo bueno se den vida Aunque yo estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Y mi sueño se llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera Hoy esta noche me engancho Con amigos de rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho ¡Oh! Pocas amistades A la más sincera La llevó a la lista Pocas los amigos Son que me ayudaron Y eso no se olvida Lo que se pasaron Ahora vienen solo Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren no lo tengo Y eso es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra Vale más que todo ¡Coca! Para un buen amigo Siempre está coca Y ese vale oro A lo que me aprecian Se me viene sobre Que está más perdida Y cuando se ocupa Y si se ocupa Luzo le damos con ¡Pam, pam! Y el que es el envidioso Más peligroso No fue su persona Según su amigo Pero por la espalda Nunca te perdona Yo sigo en lo mío Y no lo soco Muro y pa' cargar Acuérdese que Quinto envidiaba El chavo No tenía nada Muro y pa' cargar Muro y pa' cargar ¡Pam! Claudius La invencida Para que lo goza La patrona Y el patrón Fermín Y Jonathan también Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les digas la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Me extrañaba tu calor Y si sintieran en saber lo que pasó Porque fue que me sentaste otra vez Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que despendes de mi amor ¿Cómo? Y si de día discutimos En la noche nos amamos Porque la otra diferencia se acaban estando Sobre la cama Y si de día discutimos En la noche nos amamos Porque la otra diferencia olvidada se queda Sobre la cama Y ahora viene el dragón volador ¡Suscríbete al canal! El mejor de la capital para acá está aquí esa noche ¡Es mentira! Es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios Y con tu enemigo Es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios Y con tu enemigo ¡Socorro! Ay, sí, niño Mírala ahí, niño Ay, sí, niño Mírala ahí, niño Eche natural Eche natural A mí me gusta natural Ay, ay, ay Me extraña, mami Sí Sí, 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 sí Ramón Cordero, el diablo o su hermano, lo que ustedes digan, yo estoy aquí para ustedes hoy, soy de ustedes esta noche por adelante y por atrás, pidan pues su boca, pónganme a prueba, Luis Segura, Luis Segura, diablo eso se grabó en el año 1946, pero coge esta y dice así Cariñito de mi vida, piensa bien lo que te digo, es que estoy sufriendo solo es por culpa de este amor hoy, yo me siento tan triste y de eso tú eres culpable si a ti te quiero yo tanto que no sé ni lo que hacer le pido a Dios que me ayude a conseguir este amor espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor dame la mentola y vivo que dolor, que desesperación que angustia y que traición me hizo esa mujer y no sé ahora en quien creer como un hombre tan feo me engañó esa mujer yo que todo se lo di y que en ella ya el creí me convertí en su esclavo mira como me pagó mira como me pagó mira como me pagaste traicionera, traicionera cuando se entera la mente pobre de mí que baila que baila que baila Pedro que mochizo Pedro todos los DJers que están en la casa encendido ya está complacido con Luis y ahora está complacido ya con Luis y ahora que quiere ¿Quién? ¿Quién? ¡Habla duro viejo coño! ¡Burrero! ¡Allá va! Chiquitica tú sabes muy bien tu dolor hoy me encadena fíjame la verdad chiquitica no hay que llorar chiquitica no hay que llorar no es fácil disimular no es fácil de disimular no es fácil de ser una verdad para no seguir llorar chiquitica sabe muy bien que a la pena sirve que va en esta pavis otra vez vas a bailar otra vez vas a bailar y será feliz como flores que florecen eso fue otra vez quiero compartir la alegría chiquitica otra vez otra vez quiero compartir la alegría chiquitica 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 twin—twin—twin twin—twin que esa tampoco esa esa tampoco tampoco esa esa no asesina tampoco esa coño la desbarató 17 cállese la boca está opinando ahí son suyos los cuartos o la guitarra es suya en Lobera que estamos no estamos en la capital es aquí que estamos en Santiago aquí todo el mundo es aguilucho y por cierto las águilas le dieron una pena a Licea y hoy 15 a 0 Liceita aquí todo el mundo es aguilucho tú viste aguilucho estamos aquí no estamos allá mira la patrona como te mira cuando la gente tú tires una bachata que a la gente le gusta ellos van a hacer una bulla hasta que ellos no hagan una bulla te voy a decir esa no esa no y esa no esta que dice están oyendo otro disco nuevo por Radio Guarachita está difícil esto tío Radio Guarachita Radio Guarachita Tió El que tiene vaca, me cerica el cuero Yo como no tengo, me cerica el cuero El DJ Coca Si aquí existiera la ley, te condenaré el amor Por el daño que me hiciste, merecés estar en prisión Siempre yo te he hecho bien, y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina DJ Coca, asesina sin matar Asesina DJ Coca, asesina sin matar Asesina mami, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Tu mujer, es que me tiene a mí así Bebiendo todas las noches, bebiendo todas las noches Sin poder dormir A veces quiero despedirme de ti A arrancarte de mi mente A ver si así esa noche yo puedo dormir A ver si así esa noche yo puedo dormir Las mujeres conmigo van a acabar Y no la dejo de amar No me aparto ni un minuto Ay que no lo puedo olvidar Vida mía, vida mía No te puedo olvidar A ti, a ti No te puedo olvidar Desde que se fue mi mami Dale, coño La casa yo la dejé Desde que se fue mi amor La casa yo la dejé Porque No puedo dormir Me ha convertido en sereno, en sereno Por culpa de ella En ese bar de mi casa pa' vivir En ese bar En ese bar Hoy yo voy a beber Me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber Me voy a emborrachar Porque me siento bien Siento ganas de andar Y por eso esa noche Aquí me quito Sentado el reloj Yo no sé qué será No sé por qué motivo Yo no sé qué será No sé por qué motivo Pero hoy me veré Y me llevo a mi amigo Y cuidado quien se atreva A meterse conmigo Y si se encuentra la mujer Antes de no te lo pido Dile que hoy yo soy aquí Que venga a beber conmigo Dile que no tengas miedo Que nadie puede conmigo Ay, 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 ay Hay cosas que yo Primero me miento Yo tengo dinero Pa' seguir pidiendo Y esa mujer Siempre vive enfermo Eso me la doy yo 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 Yo tengo un mundazo ahora Ligado Dice Así Ya me decidí Ya te vine a buscar Estoy frente a ti Y no te voy a dejar Que tal vez No me marcho sin ti Que ayer perdí Basta ya De morderme los labios Pronunciando tu nombre Sin tenerte a mi lado Viene a buscarte Muchachita buena Eres de mi vida Que daño sin tu edad Viene a buscarte Muchachita buena No dejes que muera Ay, por Dios, mi teta Viene a buscarte Muchachita buena Y eres tú, mi vida Quien calma mi pena Eres García Vamos a aparecer aquí hoy Eres ¿Qué tú quieres? Antonio Santos, Flan Reyes Sacaría de la amiga Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Hoy se bebe Y ahorita se sigue bebiendo Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Pasan las horas Y la soledad Y la soledad Y la soledad Que vive conmigo Me quiere matar ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios Si la necesito Y me niega su amor Loco de la soledad Loco de tristeza Loco de tristeza Al caminar Que hasta mis amigos Quisieron llorar Y hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable Cuando yo la miro caminar Y esa miradita Que me da Comienza el corazón A palpitar Y me quedo mudo Sin hablar Mira que lo loco Y sin idea Porque tú me das un beso Mi nena Ande muchachita Por favor No seas tan ingrata Y dámelo Dame un beso Tan solo un beso Que a nadie Se lo voy a decir Dame un beso Tan solo beso Mira que ando loco Y es por eso Y es por eso ¿Cuál otra, Maeri? ¿Cuál otra, Maeri? Dame re Ahora que pienso A ver la luz ¿Por qué la quieres Apagar? Y no levantó Tanto dolor Por lo que quieren Es que muera Por amor Ay, no, ya no Oye Y no quiera más Déjeme llorar Que no veía Cuánto dolía Amar a quienes No me quería Y ahora que encuentro Tu compañía Y para amarte Que te robe el alma Y que no es mía Que me devuelva La razón ¿Quién pensaría Que se te fuera Quién más quería No fue tu culpa Y es culpa mía Solo cuidé De tu corazón Se fue mi amor Bonito Una mañana Y esta vez Yo no la quise detener Paso la culpa Porque siempre Fue sincera Que Dios Bendiga siempre A esa mujer No sé si me conviene Enamorarme así Tan locamente Como lo estoy de ti Tan locamente Corozo y de ti Que estaba esperando Que estaba esperando Que me vean Tu dolor Me sorprendí si es Y solo me importa Tú El que quiera mirar Que me iré Que quiera sufrir Pero voy a besarte Vente a ti amor De punta a punta El que quiera mirar Te mire Ah pero Dame sol Hay un cumpleaños aquí Aquí hay un cumpleaños Aquí hoy ¿Quién es que cumpleaños De los cuatro? Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido Aprochar ¿Qué culpa tienes tú Si te invadió el olvido? ¡Dice! Que nos escuchas feliz Que nos escuchas feliz Cada día Que nos escuchas feliz Que nos escuchas feliz Que te invadí el amor Y jamás el dolor Que nada más el dolor Que nos pongas de mí Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todo tu deseo No quiero caer dolor Me empuje a blasfemar Nada más decir tus besos Como quisiera hoy A prisionar el sol Adentro de esta copa Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la bosca Que nos pongas de mí Amada mía Que nos pongas de mí Que nos pongas de mí Eterno amor Que jamás el dolor Que nada más el dolor Cobra el alma Que nos pongas feliz Que nos pongas feliz Y te acompaña Dios Se fue ¡Bébele, Eury García! ¡Bébele! Cumpleaños Cumpleaños ¡Bébele! ¡Bébele! Cumpleaños 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 Feliz Happy Verde, tú y yo, Happy Verde, tú y yo, Happy Verde, David, Mamá Gemma, Feliz, y que lo cumpla, Feliz, que lo cumpla, Feliz Traté de darle todo lo que ella me pedía Y una fotografía que escondía yo la destrozó Pero no voy a seguir luchando que se vaya donde jamás la vuelve a ver Algún día te darás de cuenta que fui bueno y llorará Llorará, llorará, llorará Pero ya yo no estaré para secar tus lágrimas Tú las mías no las secaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Y no, y no, ay no, ay no No, 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 ay no, ay no Oye esta, el chaval, dice Inevitablemente Inevitablemente tú No vas a regresar y sabes Que en todo lo que te llevaste Hay algo que me pertenece Hoy tienes que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero vas a regresármelo No te vas a quedar con ellos No creas que es una sola cosa Son tantas cosas entre ellas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas de mi Convuelveme todo Lo que me arrancaste Me envía vida mía Tú te la llevaste Me despido a mediar Me estoy angustiando por todo Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío es solo mío Lo que me pertenece Leury Seguimos Seguimos Señores gracias Ya yo me voy Me voy porque ustedes están aburridos Están aburridos Y el invencible de la bachata es el mejor Se gasta menos y se goza más Mentira Mentira Que vivan las mujeres coño Que vivan los hombres ricos Tú hay que tengas su cuaito que viva Ahora las mujeres deberían de estar con hombres con cuaito Si soy millonario como quieras Voy a morir Ay caramba Desde que tú me engañaste A quienes se engañamos cuando hablamos de los dos Es más voy con esta vaina que dice El tipo que dice Que tiene la manguera más larga en la República Dominicana Después de mí Después de mí Aquí hay gente decente y de clase Tírame uno de Antonio Rosario Un poquito Rompe, rompe Rompe Capucón Capucón Conmigo no Capucón Conmigo no Fuerte Para tirar Para tirarme los dos De mi son Y los dos Sobre mi cuerpo Conmigo no Colocando bien Y para Y para Y para Tírame uno de Bonnie Cepeda Que quieren bachata, merengue, salsa o dembow Compadre Meta mano En español Ya lo pasado, pasado No me enteré ya Ya yo sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Olvidé Para, para Aquí nadie está borracho ni está enamorado Le voy a cantar en inglés ahora Ahora, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry baby to you, I'm sorry baby to you, little eye, little eye, little eye, el chiquen, 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 ¿Qué quieren? Pidan, pidan, coño, pidan ¿Bachata de quién? De la mía, Antonio Santos, Fray Reyes, Zacarías del diablo Ya yo hice de Zacarías ya ¿Otra vez? Ay, chaval Ay, Carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Dije, la gran puta, coño Cuero el diablo, mata a hombres Rapabuelo Diablo Hay mujeres que involucran a uno y después lo sueltan en banda Por eso fue que yo me maté una vez Pero estoy aquí Los amigos Dice así El Eury, el Eury, el Eury Hoy se ve Y ahorita se sigue bebiendo Decían mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Ver mi publicidad Tengo una bulla ahí Ese desgraciado Ellos problemas Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así Eury ¿Dónde están esos amigos? Que me sentí halagado Que en las buenas y en las malas Conmigo estarían ¿Qué cosa tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedo uno Por toda la vida Y solo me quedo uno Que me sonreía Voy pa' re Dice Ay mujer Tu cuerpo me hace falta ya Tus labios me refugio Que me deja quebrio Te tanto beso Ay mujer Tu risa me oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo No puedo soñar Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es tu amor Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Hace ganas Y vuela sobre el mar Bueno, Leury quiere que yo me borrache hoy Pelotero de las águilas Leury 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 Tendremos la presencia esta noche aquí De la estrella estelar de las águilas Leury De las águilas Coño Está jugando con los gigantes ahora Pero es aguilucho ¿De quién tú eres? Agilucho ¿De los gigantes? Toda la vida Desde que naciste Él juega con los gigantes Pero Pero es de los gigantes Pero ama a las águilas Bartolo Colón Y ese es tu hermano Bartolo ¿Me entiendes? ¿Tú no amas los águiluchos? Claro Tú ama a los águiluchos Pero mata a los águiluchos Yo no soy pelotero Pero me gusta la pelota Yo no soy pelotero Pero me gusta la pelota Cuando Leury la saca Todo el mundo se agorota Cuando Leury la saca Todo el mundo se agorota I love you, I love you Win Hey, I love you I love you Woo Jaddy, Jaddy Woo Yo no soy pelotero Pero me gusta la pelota Yo no soy pelotero Pero me gusta la pelota Cuando Leury la saca Todo el mundo se agorota Hey Los gigantes le dieron una pena La vida del Licei hoy Diablo Diablo Caña 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 pa'l Licei Caña Y yo soy liceita Pero tan flojo Yo no soy pelotero Pero me gusta la pelota Yo no soy pelotero Doctor Pero me gusta la pelota Cuando Leury la saca Enderezala Seguimos Dámelo mayor Zacarías Zacarías Capupito Oye eso Leury Yo no soy liceo Yo no soy liceo Yo no soy liceo Yo no soy liceo correr La noche en mi cuarto, ella va a seguir A sus pasos acercarse, veo la puerta abrir En su vestido color calmer, sabana azul Cortina su seda El regidor va a votar, está conmigo aquí esta noche De la vega para el mundo Durmiendo en mi cuarto, me voy despierto con su sed Te veo hablando con paredes, hasta el amante Regidor El regidor va a votar, está conmigo aquí esta noche Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno Y que siga la fiesta Me voy, me voy Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Baby Tu lujo de amor Con el corazón en las manos De mierda No vuelvas más Es bueno es que tú escuchen La triste realidad De un pobre diablo que sufre Que soy yo Creíste que después de ti se acabaría la vida ¿Cómo ganaste esa vaina? Como ganaste esa vaina Yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todo lo mío Y que yo lloraría por ti hasta llenar un frío Que era un imbécil Que era un imbécil Que era un imbécil Que rodillas alto de ti Que estaba encadrado Y mal preso Por tus encantos hasta el fin Con borrador de amor Como un volcán de compasión Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Yeah, 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 yeah ¿Y Sandy? ¿Qué se hizo Sandy? Y ahora estamos ahí en la casa Mío personal Dame re Sandy Uceta, ¿qué tú quieres? Sandy Uceta, ¡oye! Ahora, ¿qué quieres de mí? Ahora, ¿te quieres marchar? ¿Me quieres dejar? Pero olvídalo No, mi amor No me tensiones No me abandones Siénteme Sálvame Mira que mi alma se puede morir Sin ti ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? Ay, de mí ¿Cómo la quiero? Vámonos para mamá y poquito plata ¿Cómo la quiero? Ay, de mí ¿Cómo la quiero? Ay, yo, Sandy Ay, yo, Sandy Ay, de mí ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? Se tiró el coba Allá en el party Se tiró el coba Allá en el party La patrona Allá en el party, patrona Allá en el party Pero esto sigue Hasta las seis de la mañana Dámela Oye Oye, no calles Nunca lo que tú sientes Y digo Cuando llegue el momento Jugaste Con los sentimientos Ahora Vuelan con el viento Un sentimiento No aparece por siempre No aparece por siempre Vaya no puede Marquitar el amor Cuanto lo siento Que no me lo dijiste Cuanto lamento Cometiste un error Señores, gracias Si es por mí yo sigo Pero Se venció el horario ya No podemos hacer un lío A lo vera Que está demasiado bien Hoy soldado Estamos soldado hoy Con la patrona en la cabeza I love you baby to you Lo único que a mí me duele Que ellos le hacen su lío a ustedes Pero que me lo hagan Que me metan preso a mí Coño Eso me quilla a mí Yo que estoy empezando ahora Pero Ya me tengo que ir Ahí está el coba Pero Yo por ustedes Los voy a ayudar Me voy a ir Pero si es por mí Yo sigo Y el coba Y que entre el coba El general El coronel El fiscal El juez Y el diablo Y lo que tienen que hacer Es entrar a beber Porque imagínense Filo con filo Lo cortan Llegó el juez El fiscal El coba Y todo el mundo El coba